Casa tres cuartos, dos baños, dos garajes, 110 mil dólares. Esta es la pieza principal, con el baño principal, la pieza principal, con el shower, con el closet, un closet gigantesco, los lavamanos, las lámparas, la cocina, el closet, el hondre para la boda secadora, el garaje con cofre eléctrico, el calentador de agua, el aire acondicionado central, la caja de breaker. ¿De qué? ¿Pero de qué? De morgue ya, total. Ah, de morgue se paga 700, 800 dólares. Pero la ventaja es que es a 30 años fijo, que usted no... Si, los intereses son iguales. ¿No hay fijo? Si es fijo por 30 años. ¿Y eso qué quiere decir? Si sube y baja. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 30 años usted con 700 dólares compra un litro de leche. Así mismo va a ser, así mismo va a ser. Mira ese árbol que tan bonito, mire ese árbol, mire. Es que ese árbol sí es espectacular, mire ese árbol que ya no ven árboles tan bonitos. Ya no se ven árboles grandes. La pieza principal con cuatro clósetes. La pieza principal tiene cuatro clósetes. Tiene sauna, el baile tiene sauna, tiene tour, tiene jacuzzi. ¿Tiene la base? Vamos a ver cuándo paga, con ese precio. Con ese precio. No, ya... Acuérdate que el préstamo no depende de la casa, el préstamo depende del banco. Usted quería pagando por ahí unos 600, 300 por al mes. Pero con todo ya destruido. Ponga de 8, para 130. Debe ser más o menos. Que sí, que no. Pero yo digo, esos... Esa es la mejora que usted tiene que hacer de la casa. Esa es la mejora que usted tiene que hacer de la casa. Pero esta casa en un mes ya no está. En un mes ya alguien la compró. Este es el baño comunal. Este es otra pieza, son cuatro piezas, dos baños. Pero espere para que miremos más casas, para que vean... Porque hay casas mejores que esta. Hay unas casas que son mucho mejor que esta. Vale un poquito más, pero mejor. Nosotros vamos a ver casas. Veremos ver para comparar. ¿Cómo le va? Usted me llamó. No, no tengo en este momento. No tengo. No, no tengo. Bueno pues, hasta luego. Chau paí. Chau paí.